¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, La Pelota está en el fondo, aquí en este análisis, en este comentario de los lunes. Bueno, pues ya tenemos semifinalistas en el fútbol mexicano. Ya tenemos los partidos que se van a celebrar, y creo que serán interesantes, como ha sido muy interesante, la fase de cuartos de final. Sigue el mismo reglamento, el sistema de desempate, primero goles de visitante, y luego posición en la tabla. Hay quien cree que esto no funciona muy bien, pero creo que el gol de visitante le pone un ingrediente extra aquí en nuestro fútbol, como lo hacen la mayoría de los torneos donde es utilizado el gol de visitante, por ejemplo, la Champions. Bueno, tenemos el partido entre Pachuca-Cruz Azul, Cruz Azul-Pachuca, y el partido entre Santos-Puebla-Puebla-Santos. De difícil pronóstico, por lo que hemos visto, pero creo que definitivamente tanto Cruz Azul como Santos levantan un poquito la mano, y en general Cruz Azul la levanta para ser el campeón del fútbol mexicano, por su gran temporada, y por lo que está demostrando en esta fase final, aunque los Tuzos ya vieron lo que hicieron eliminando a la América. Vamos por partes. El partido que menos me gustó fue, sin duda, la confrontación entre Puebla y Atlas, dos equipos que realmente fueron muy parejos, termina definiéndose en un empate a un gol, donde la mejor posición en la tabla le da el pase al equipo poblano, dos equipos muy parejos, dos equipos que trataron de imponer condiciones, pero que se fueron nivelando a tal grado de lo que vemos en los marcadores. 1-0 a favor del Atlas en Guadalajara, 1-0 a favor del Puebla en su estadio. Vamos a ver si los poblanos pueden sacar un poquito más para complicar al equipo de Torreón, que la verdad hizo una gran eliminatoria contra los rayados del Monterrey, porque si bien es cierto que por momentos se vieron superados por el equipo de Javier Aguirre, tuvieron las condiciones exactas para venir de atrás en su casa, aguantar bien el final y sacar una ventaja que les permitió finalmente, con el empate de visitantes, y ser el único equipo, ojo con esto de Santos, fue el único equipo que no perdió en esta fase de cuartos de final. Con sus novatos, ya con la gente de experiencia regresando, Santos es un equipo que sabe hacer las cosas y que puede complicar a cualquiera. Vamos a ver primero de local, luego de visitante, como lo hizo con Monterrey, si tiene otra vez los arrestos y los tamaños necesarios para vencer a un Puebla que anímicamente está en un momento altísimo. Cruz Azul, bueno, Cruz Azul manejó perfectamente los tiempos en la forma adecuada, muy criticados luego del primer partido, pero muy centrados y con la capacidad en un partido emocionante para vencer a un Toluca. Que ya habíamos dicho, hoy critican a Cristante por no lanzar más al frente al equipo. Lo hizo hasta donde pudo. También hay cosas que no alcanzan. A veces criticamos a los técnicos porque decimos que son defensivos, que porque no tienen los arrestos para mandar al plantel adelante. Hay veces en que no hay forma, los técnicos intentan, pero el momento anímico de los partidos es tan fuerte que va influyendo. Por eso a veces se dice, se tiró para atrás y el técnico dice, no, yo nunca los tiré para atrás, el rival los fue echando. Y es verdad, es que anímicamente va pesando. Y Toluca se sentía fuerte, se sentía fuerte jugando de esa manera al contraataque. Se sentía sólido de esa manera y lo trató de llevar hasta el último momento. Cuando se vio abajo, lo intentó y Corona evitó un desastre para Cruz Azul. En cambio, el equipo cementero se muestra sólido, se muestra sereno, no abandona su forma de jugar. Quizás un poco contra Toluca, pero así ha planteado los partidos de visitante. Así ha planteado, primero me acomodo bien el sector defensivo y de ahí voy saliendo. En ocasiones hace presión alta en los primeros minutos y luego espera. Pero sabe perfectamente lo que quiere. Ahora contra Toluca lo volvió a intentar, voy, te aprieto, te saco el resultado y luego me defiendo bien. Parecía que se le complicaba el partido, pero tuvo los arrestos necesarios para sacar adelante la eliminatoria. Veremos si contra Pachuca, sobre todo en el primer partido, logra salir de una manera correcta. De local, yo no tengo ninguna duda que va a volver a ser muy fuerte. Pero de visitante vamos a ver cómo saca ese resultado, cómo saca ese partido. Pero Cruz Azul hoy por hoy es el gran favorito para ser campeón del fútbol mexicano. Cualquier otro resultado sería un fracaso, aunque con una gran temporada. Eso ya nadie lo va a borrar. Una gran temporada celeste, histórica, que tratará de ponerle la cereza en el pastel para volver a ser campeón después de tantos y tantos años. Pachuca y América. Yo creo que esta muy buena confrontación de cuartos de final se define en los últimos 35 minutos del partido allá en el Hidalgo. ¿Por qué? Porque fueron los minutos en que América perdió la concentración. Después de una gran temporada también, después de ver lo que fue como local, sin duda América hace una buena temporada, pero tiene 35 minutos. Sí, de esos 180, 35 fueron horribles de falta de concentración, de una expulsión, de perder la manera, las formas. Y ahí les hacen dos goles que los sacan finalmente de la clasificación. América no pierde finalmente. Terminan 5 a 5. Le terminó goleando al Pachuca 4 a 2 en el Azteca, un marcador que habla de la superioridad, que habla de los puntos que le sacó en el torneo. Pero esos 35 minutos, esa expulsión allá en el Hidalgo, terminaron siendo definitivos para que América no pudiera sacar el resultado. Hay veces se nos olvidan esos detallitos. Hay veces en que vamos nada más al partido, al último. Sí, América lo juega bien. Repito, 4 a 2 es como le ganó a Pachuca. Si hablamos de eso, estamos hablando de una goleada. Sin embargo, no le alcanzó. ¿Por qué? Por los pequeños detalles individuales. Hay críticas por algún momento por aquel partido para el técnico, como las hubo para Reynoso, como las hay para Cristante. Pero más que detalles de los técnicos, vamos a ver los detalles individuales, los detalles de esos jugadores que fallaron en momentos exactos y que van al resultado. Así como a veces criticamos a los árbitros por determinada jugada que va directamente al marcador o que va a influenciar el resultado final, también de repente hay que descargar los errores muy puntuales como ha ocurrido durante esta fase de algunos jugadores que van al resultado. Y yo creo que ahí estuvo el problema en América. ¿Es fracaso? Sí, en América fracasó. Porque en este fútbol mexicano, como en algunos de todo el mundo, hay equipos grandes que no se pueden evitar esa palabra cuando no logran el objetivo. Y el objetivo es uno y absoluto, ser campeón. Entonces, sí fracasó. Pero también en el análisis hay que hablar de que hizo una buena temporada, de que realmente los puntos que sumó son muy importantes, de que jugó de una manera correcta y que terminó cerrando su competencia jugando bien y goleando. Pero no le alcanza por el reglamento. 5 a 5, primer sistema de desempate, gol de visitante. América solo hizo uno y el Pachuca dos. Por eso califica a Pachuca. Porque finalmente es un empate. Pero muy merecido por los tuzos. Que encontraron la manera de hacerle daño a América con la velocidad por los costados. Que encontraron finalmente la manera de defenderse bien y la gran atajada de Ustari. Nadie le puede quitar méritos al Pachuca. Hizo lo que estaba a su alcance. Jugó hasta donde le alcanzó. Y por eso digo que si contra Cruz Azul vuelve a lograr que el equipo visitante se salga de sus formas, lo logre desconcentrar, puede aspirar a algo. En el Azteca lo veo muy difícil. Tiene que venir con una buena ventaja, como vino contra el América. Porque esa es la forma en que el Pachuca se hace fuerte. Como se hizo fuerte contra Chivas del local. Termina ganando y ganando bien por saber esa localía. Por saberse manejar en su cancha. Lo otro lo va complementando. Nadie le puede quitar mérito a Pachuca que finalmente logra una clasificación a las semifinales. Bueno, la verdad es que lo disfrutamos. El sistema de competencia. Por supuesto que no me gusta. Por supuesto que quiero descenso. Por supuesto que me gustaría que nada más fueran ocho los que calificaran. A lo mejor una repesca, pero nada más. Lo demás se me hace un premio a la mediocridad. Pero nadie le puede quitar, nadie le puede quitar el sabor a la liguilla. Y nos viene bien, le viene bien al fútbol mexicano esta liguilla. ¿Saben por qué? Porque estábamos criticando mucho al torneo. Estábamos criticando mucho al fútbol mexicano. Que se tiene que jugar distinto lo de antes. La típica pregunta. ¿Y por qué no jugaron así todo el campeonato? Porque no hay las mismas condiciones anímicas. Porque no se juega lo mismo. Porque primero hay que calificar. Por eso digo que a veces se fomenta la mediocridad. Porque se sabe que se puede llevar un ritmo semilento para llegar en un gran momento. Nadie se acuerda ahora de que Pachuca anduvo en el último lugar varias jornadas. No. Eso ya no se acuerda. Lo recuerda el técnico, sus jugadores y le sirve mentalmente. Pero no se puede jugar igual a primera fase a esto. Hay equipos que logran un alto nivel, como lo logró América y como lo logró Cruz Azul. América, con 35 minutos, perdió todo. Porque así es esta liguilla. Por eso siempre diré que es otro torneo. Y que se juega diferente, a pesar de que muchos amigos, muchos colegas, muchos compañeros dicen que no es cierto. Por supuesto que es verdad. Por supuesto que en una Copa del Mundo no se juegan igual los primeros partidos de la fase de grupo que los que van a un solo encuentro. Por supuesto que en la Champions no es lo mismo la primera fase que los juegos ya ida y vuelta con gol de visitante como primer sistema de desempate. Por supuesto. Son maneras de competir que hay que ir resolviendo tanto en lo técnico como en lo anímico y en lo individual. Porque finalmente mi idea no cambia. Es el futbolista en la cancha quien termina decidiendo el 90% de los resultados de los partidos. Hoy inmediatamente volteamos a ver al técnico y lo culpamos. Sin recapacitar un poco en los errores individuales que se cometen en un partido y que van directamente al mercado. Oigan, qué cierre en España. Qué gran cierre del torneo. Sí, quizás de menor nivel que los últimos. Pero finalmente ya es cosa de la ciudad de Madrid. Entre el Atlético que lleva ventaja de dos puntos y el Real Madrid. Si quedan empatados en puntos, ponga usted que empate el Atlético y que gane el Real, estarían en los mismos puntos, pero sería campeón el Real Madrid. ¿Dónde habrá festejo? ¿En la glorieta de Neptuno o en la de las Ibeles? Porque así se festeja en España los títulos específicamente en Madrid. Lástima, no llegó Barcelona, no llegó Sevilla, se desinflaron. Pero este torneo español también está durísimo en el descenso. Qué barbaridad. Cuatro equipos y tres se van. No sabemos quién todavía. Todo se define en la última jornada. Sí, en la última jornada jugando dos partidos a la misma hora. Ojalá algún día se regrese a esto en México. También sería muy bueno para el balompié mexicano adoptar. Así como se han adoptado algunas cosas, como el gol de visitante, como lo del descenso cuando había en cuanto a promedio que lo trajimos de Argentina. En fin, detallitos de esta manera de competir, ir y vuelta, que se copia de torneos europeos y de América del Sur. ¿Por qué no volver a lo que hizo alguna vez el fútbol mexicano? La última jornada, los partidos a la misma hora. Si es que tienen algo que ver entre ellos. Señoras y señores, la final del fútbol femenil está a la puerta. Y el jueves aquí Paul nos hablará de los dos finalistas. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Y espero que les guste esta semana los contenidos que tenemos para ustedes aquí en su canal. La pelota está en el fondo. Cuídense mucho.